Ya, esta es la introducción a la parte especial Sí Delitos materiales o de resultados, este es como el primer tipo de delito que revisa el profesor Entonces, ¿qué dice? Son aquellos en que el tipo exige para su consumación la realización de un resultado como efecto de la conducta, o sea una consecuencia, ¿no? Sí, claro. Distinta de esta última, pero vinculada a aquella por una relación de causalidad Ya, los requisitos es... El color no me acompaña ¿Qué color se le puedo poner a esa? Ahí No, bueno ¿Lo veis tú? No Ya no importa, déjalo así Ya nomás lo voy a hacer Cambia el color de la letra nomás pues no le coloque un rectángulo ¿No lo veis o sí? No, pues se me pierde la letra blanca Ah, pero se te pierde Se ve una buena... Sí, es que quiero ir marcando y viendo a ver Rojo, puede ser rojo ¿Rojo así tú? ¿Y verde? Ah, ahí sí, verde Se ve espectacular Ya, los requisitos ya vimos que se necesita la acción, ¿no? Y el resultado Sí Para entender con su modo este tipo de delitos se requiere que el proceso causal puesto en marcha por el sujeto produzca el resultado previsto en el estilo Ahí hay un ejemplo del tema de lesiones y las omisiones que no las vamos a revisar porque ya cachamos esta manera Sí, sí, sí Ahora, los delitos por el contrario que son formales o de mera actividad Ya, los delitos de mera actividad son aquellos en que para su consumación no se exige un resultado típico y se consuman con la realización de la conducta descrita en el tipo ¿Ya? Eh Los requisitos del tipo penal se ven satisfechos con la sola acción del sujeto no requiriendo la producción de la de consecuencia alguna ¿A qué se refiere no requiriendo la producción de consecuencia alguna? Que el delito por la configuración que tiene digamos el tipo penal ¿No? Como 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 es la inscripción de la situación fáctica ¿Ya? Necesita por el solo por el solo hecho de realizarlo ya cometes el delito Ah, ya correcto Son de mera actividad no necesitan un resultado por ejemplo en el homicidio no el homicidio no solamente con la acción típica se produce el homicidio sino que puede ser que en la misma acción no lo hayan matado ¿No? Y ahí se produce el tema del concurso ¿No? Que homicidio frustrado y lesiones consumadas Claro Tiene que ser los resultados son los anteriores Pero hay algunos delitos por ejemplo estos que están acá Falsos testimonios y abuso sexual Algunos ejemplos ¿No? Pero por ejemplo en la violación tampoco tú no sé ¿Cuál sería el producto? No hay producto La violación es de mera actividad el acceso y eso no hay más que tomar esa es la distinción Pero hay otros delitos de lesión Ya Requiere para su consumación la producción real y efectiva de un menoscabo al bien jurídico protegido por la norma Ejemplo La estafa requiere que para la consumación se provoque un menoscabo o disminución en el patrimonio de las víctimas Es decir si no existe pérdida monetaria no se entiende perfeccionado el delito Aquí tenía otro tipo de delito Lo que se busca es finalmente el daño al bien jurídico Claro Y después están los delitos de peligro Requieren para que la acción ponga en riesgo el bien jurídico que la figura típica busca proteger Se subclasifican en delitos de peligro concreto y de peligro abstracto El peligro concreto la conducta pone pone en real y efectivo riesgo el bien jurídico Ejemplo el incendio Claro Ejemplo abstracto no se requiere verificar si la acción realizada situó o no el delito en una posición de riesgo real ya que la propia conducta se estima peligrosa en sí Por ejemplo el porte de elementos desconocidos utilizados como el delito Ah, claro Claro porque aquí los delitos de peligro lo que estáis castigando es finalmente bueno la descripción típica de un delito ¿no? Pero que finalmente no se concreta Bueno el tema de los abstractos porque en el peligro concreto ya es si bien es cierto el autor de incendio por ejemplo revisemos este artículo quizá interesante el 475 y el 1 el código yo lo tengo acá en la mano 475 aquí lo tengo 475 dice se castigará al incendio con presidio mayor en su grado medio y presidio perpetuo primero cuando ejecutar el incendio en edificios frente ferrocarril buque o lugar habitado o en que actualmente hubiere una o más personas siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia o sea que actuará con dolo es un dolo directo indirecto ¿no? cuando ejecutar el incendio ¿no? y ahí pone en efectivo peligro ¿no? no solamente los daños sino que hay peligro para más personas ¿no? no pero yo me refería específicamente a las últimas líneas que te leí donde dice donde hubiera una o más personas siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia de que existieran ahí personas por ejemplo afectando un bien jurídico por eso digamos un elemento subjetivo exacto segundo ya si lo ejecuta no pero ahí no más ahí no más si ya tenemos el ejemplo exacto dale el tema bueno el 445 que finalmente bueno el puerto ilegal de armas no lo revisamos pero finalmente es como para para digamos cuál sea la diferencia entre uno y otro porque lo que pone en riesgo real ¿no? la conducta se estima peligrosa en sí pero eso no lo revisamos ya sigue acá con la vida como bien jurídico protegido dice la vida es una zona ¿no? siendo considerado así por la misma ley existen dos clasificaciones de bien jurídico vida que es el momento en que se afecta la relación en relación a la víctima ¿no? así existen los delitos contra la vida independiente y contra la vida dependiente ¿ya? ahí está la ubicación en el código ¿no? en el código sí los delitos contra la vida independiente se encuentran bajo el título de crímenes delitos contra el orden de las familias ¿sí? contra la morería pública contra la integridad sexual siguiendo la estructura del código penal pero la discusión sobre si deben estar entendidos como parte delitos contra la vida es totalmente y forma unánime y de forma unánime por la vida acá debería decir los delitos contra la vida dependiente ¿qué está aquí se equivocaba el profesor? porque aquí está diciendo que sí porque con la con la vida independiente ya sabemos que están en el apartado ¿no? de delitos contra la contra las personas contra la vida ¿no? pero acá no porque acá estos están delitos contra el orden de las familias ¿sí? aquí debería ser contra la vida dependiente ¿se equivocó? no sé crimen y delitos contra el orden de las familias contra la morería pública y contra la integridad sexual sí porque finalmente el bien jurídico en el caso de la vida dependiente ¿no? en el caso del aborto específicamente ahí no se protege la vida el que está bueno técnicamente sí se protege ¿no? pero a lo que me refiero yo es que la ubicación en el libro no está con el homicidio está en otro lugar así está en otro lugar porque está en un delito contra el orden de las familias ¿me entendís por qué? ¿no? porque finalmente la vida dependiente se considera como un atentado contra el orden de las familias como una garantía constitucional claro porque finalmente no hay una persona existente que pueda verse así no hay nacimiento ahí está el argumento constitucional del 19 número 1 claro pero bueno a propósito de eso dice que los delitos contra la vida están totalmente desanejados por la doctrina ya acá está sigue esta parte dice en relación a la vida independiente como bien jurídico resulta de alta relevancia el determinar la extensión de la protección es decir desde cuándo y hasta cuándo la ley protege la vida es decir desde cuándo hay vida independiente y cuándo termina la constitución ya hace una diferencia en ese sentido el artículo primero los hombres nacen libres igual indignidad de derechos y el artículo 19 la vida protege el que está por nacer pero ahí podríamos individualizar vida independiente y vida dependiente entre el 1 y el 19 lo que pasa lo que pasa es que ahí lo que te está diciendo es que igual por ejemplo cuál es la extensión desde cuándo se entiende que podemos proteger la vida entonces ahí te dice bueno la vida también digamos el artículo número 1 dice la vida protege aquí está malo la ley la ley protege la vida del que está por nacer en este caso claro no se entiende todavía cuál es la extensión incluso antes de que qué es nacimiento ese es el tema que estáis por ahí dice esto es necesario determinar qué debemos entender por nacimiento si bien existe discusión en diversas materias en el ámbito penal el artículo 3.9.4 aclara cualquier duda sobre lo que tenemos que entender por nacimiento lo hace sinónimo de parto exacto o sea toma 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 relevancia en lo que establece el código civil con respecto desde cuándo se considera persona claro que el tema que hay que descubrir ahí en el en el trabajo del profesor de derechos de familia que finalmente de cuándo ser personas pero ahí el código civil igual si bien es cierto el único código que se refiere a eso bueno y parece que el código sanitario el código sanitario el código de la ley de trasplante de órganos también se refieren a eso a propósito de esto mismo y hay algunos fallos parece que también que el profesor dijo de la corte o no sé si en realidad son de las convenciones no sé cuáles convenciones específicas pero establecen que el momento ¿no? de la concepción misma se produce en algún momento específico ¿no? incluso antes de los tres meses o sea perdón después de los tres meses claro ¿se acuerda que estaban hablando ahí que generalmente cuando el óvulo se anida o no sé cómo se dice el cuando ya se fecunda no sé ¿cómo se dice cuando ya se fecunda ya? ¿sáche? ¿cómo se dice cuando ya fecundaste el óvulo? ¿el óvulo? ¿cómo se dice? claro con la implantación de la embrión claro entonces desde ahí pero que la discusión en la doctrina discute discute si realmente desde cuándo desde cuándo se fecunda o desde cuándo se implantan es que por eso si tú consideras vida no sé lo que está diciendo la Javier por ejemplo si tú consideras vida la implantación el tema de de la reproducción in vitro ¿no? reproducción asistida por ejemplo hay casos en que se producen fecundaciones múltiples ¿cachai? y lo uno es que no esos que hacen los matan ¿cachai? ¿no? los eliminan ahí no hay responsabilidad jurídica por eso te digo entonces ahí hay que es que eso ya está regulado por una norma especial sí pero para nosotros bueno como lo que quiere el profe es como en el ámbito patrimonial es más fácil porque ahí está el código civil pero ya el tema es dice que luego del parto es necesario que el recién nacido sobreviva después del parto un momento siquiera es decir que haya respirado que haya tenido circulación sanguínea propia independiente y que se haya o no cortado el cordón in vitical quizás podemos pescar esto mismo para el tema del próximo sí claro es lo mismo escuchando lo mismo ya entonces el tema de por tanto la marca el momento en que comienza la herida para efecto de este delito es la expulsión del producto de la concepción del vientre matano es irrelevante el que se haya cortado o no el cordón in vitical ya que si bien se puede entender que aún no existe vida independiente mientras no se corta el cordón lo cierto es que el recién nacido una vez fuera del vientre puede y debe respirar entonces desde ahí se entiende en definitiva un delito contra la vida me acuerdo que el profesor Manuel nos decía que habían autores que discutían discutían esa posición respecto al corte o no del cordón in vitical establecía que algunos que dicen que una vez que se corta el cordón in vitical recién empieza a ser persona en forma independiente y otros no ahora la pregunta es por qué existe el aborto entonces si acabamos de leer bueno que el aborto no es un atentado contra la vida que hay protección por el que está por nacer claro proviene de la protección a las familias es un delito contra las familias así finalmente lo sacan porque la única forma como no es un atentado contra la vida bueno es un atentado contra el orden de las familias porque finalmente produce digamos un daño en cuanto al término de la protección del bien jurídico protegido debemos precisar que se entiende por muerte la noción de muerte es una cesación de la vida sin embargo se debe precisar legalmente cuando una persona deja de ser tal por el acaecimiento de la muerte tradicionalmente se habla de muerte real ante la presencia de signos positivos de muerte es decir las alteraciones tanto físicas como químicas que sufren los cuerpos como por ejemplo rigidez libidez cadavérica o trifacción la paja es que quizás tengamos que meternos con la con la muerte declarada judicialmente claro la muerte presunta la desaparición sin embargo siendo la muerte un proceso en que los órganos mueren en distintos momentos al día de hoy se diagnostica a través de los signos negativos de vida es decir el cese de funciones vitales como la circulación sin dignidad replicación autónoma refleja un movimiento sin embargo para el solo efecto de la ley de trasplante ya habíamos visto que debemos entender la muerte desde un punto de vista más específico se entiende desde otra forma se ha establecido la forma de terminar la muerte en una forma más específica que era el profe Manuel que entiendo que estas funciones vitales no son taxativas para declarar la muerte claro claro porque hay casos en que a pesar de no tener estas funciones por ejemplo la respiración y la circulación se pueden suplir por máquinas claro entonces ¿qué pasa en los casos en que a pesar de esto que no exista esto ¿qué pasa con esa persona? porque necesitamos trasplantes necesitamos órganos se puede declarar clínica muerte clínica mente muertas y así se tiene que claro el artículo 11 de la 19 4 5 1 que es la ley de trasplantes por eso dice que la muerte se acredita mediante una certificación unánime inequívoca otorgada por un equipo médico uno de los cuales al menos debe desempeñarse en la neurología o neurocirugía luego restringe a quienes pueden dar esta certificación la misma ley de órganos dice que los médicos que otorguen la certificación no podrán formar parte del equipo que efectuó el trasplante de toda lógica sino estaría como vendiéndolo claro esto con la finalidad de que se declaren muertes por el solo objeto obtener órganos de una persona para venta el alimento decisorio para determinar la muerte entonces es que se compruebe la abolición total y reversible de todas las funciones de la masa del tronco encefalico ahí estamos entonces finalmente no existe ningún movimiento involuntario de una hora apnea luego de tres minutos luego de la desconexión del ventilador y ausencia de reflejo tronco encefálico esa es la forma de el término de la existencia de una persona con esto termina esta guía voy a abrir la otra ahora espera un poco nos tiene cortado estoy claro estoy claro ya bueno ya habíamos tenido un videito así que bueno qué le vamos a hacer a lo mejor salen más cosas dale ¿qué le doy si tenemos la misma pantalla? ¿la pudiste cambiar o no? 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 ¿lo veo, no? ¿sí? ya pues aquí está el homicidio simple parte nuestra ya en la figura en la figura más irresidual de los delitos contra la vida independiente eh es la figura ah homicidio simple es la figura base y residual de los delitos contra la vida independiente base sus elementos fundamentales integra las demás formas del homicidio residual eh en él se alcanzan todas aquellas muertes que siendo ilícitas no conforman algún tipo especial para lograr el concepto debemos relacionarnos con los demás delitos contra la vida es decir los artículos tres noventa tres noventa quinques tres noventa y uno número uno y tres noventa y cuatro los conceptos no están en virtud del principio de taxatividad y legalidad descripción del código así podemos conceptualizarlo como la muerte que causa una persona a otra sin que concurran las circunstancias propias de los delitos de parricidio feminicidio homicidio calificado e infanticidio o sea cuando cuando no cuando no proceda ninguna de las de 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 todo el listado que te mencioné se declarará homicidio simple eso lo dice el 394 en su en su eh inciso número dos claro o sea el tema es es determinar si es la figura base finalmente el que mate a otro es la figura base claro pero pero vamos a ver dice el tipo penal se encuentra en el artículo 391 el que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior esto es el inciso segundo aparece compresivo mayor o lugar dos perdón compresivo mayor en su grado medio en cualquier otro caso cuánto en año esto hay que practicar la tabla yo tengo una tablita aquí que traté de hacerla es presidio yo lo tengo cuánto es presidio mayor de 10 a 15 años presidio mayor en su grado máximo de 10 años de un día a 15 años en su grado medio en su grado medio ah claro de 10 años en un día a 15 años bueno pero mira el tema es que para explicarte un poquito que lo que aprendí igual en la tarde que existen dos tipos de pena ¿no? o sea existe la pena ¿no? la pena como el castigo ¿no? en el sentido digamos de la sanción ¿no? pero la pena que está establecida acá en el delito ¿no? en el 391 inciso 2 esta pena ¿no? debe ser establecida por ley porque cumple con el principio de legalidad ¿no? tiene que estar establecida ¿no? la sanción el tema es que esto esto que sale acá finalmente es es una es una una escala acá en Chile rige el sistema de pena de este tipo ¿no? no determinada de inmediato y esto se le llama pena en abstracto esto es la pena en abstracto porque finalmente te lo voy a mostrar acá con el código para que lo veáis también espera porque lo estuve revisando y lo entendí bien para que en caso de que ya de que de que pregunte o cualquier cosa ya acá ¿veí el código? sí en el del artículo 50 que bueno el libro cuarto dice de la aplicación de las penas ¿lo veí? sí dice en el artículo 50 empieza el tema de de cómo se va a castigar ¿no? los autores del delito se les impondrá la pena para este perdón la pena que para este se hallara señalada la ley ahí está lo que te digo yo con el tema del principio legalidad después siempre que la ley designe la pena de un delito se entiende que la impone al delito consumado finalmente ahí en ese caso el el autores del delito ¿no? se impondrá con el grado de consumado la pena que establece ahí ¿no? es la base si el delito está consumado en la base ¿no? por ejemplo la pena que aparece en el 391 en el numeral 2 es esa es esa presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso ¿qué es lo que tú leíste? de 10 claro y un día a 15 años el tema es que para saber ¿cómo va el juez tomar en cuenta el otro tipo de pena que es la pena en concreto porque esta es la pena abstracta la pena en concreto debe ceñirse a lo que dicen los artículos 50 para adelante y aquí aparece pues el artículo 51 dice que los autores de crímen o simple delito frustrado y los cómplices de crímen o simple delito consumado o sea en definitiva los autores que frustran ¿no? y los cómplices que consuman se le impone la pena inmediatamente inferior en un grado ¿cachai? o sea a todas estas personas o sea si yo soy autor intento matar a alguien pero se frustra el delito no lo puedo llevar a cabo pero mi cómplice me ayudó o sea él está en el grado consumado la pena que se le impone es un grado inferior al que sale en el delito o sea en el casil un día quince años si ese delito ese es el rango puede ya puede ya puede necesitamos determinar la pena en concreto ya ahora si el delito es frustrado pero tuviste cómplice ese delito inmediatamente baja una pena en ese caso sería puede ser condenado de cinco años a diez años a diez años de cinco años a diez años y él es de mayor en su grado mínimo claro va a ser el grado mínimo ¿no? luego una vez que tú pasas al grado mínimo ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? bueno y después aparece en el artículo cincuenta y dos ¿qué pasa con la tentativa? ¿no? en el caso del autor es con tentativa y los cómplices no con frustrado y los encubridores en este caso con consumado se le pone una pena inferior en dos grados o sea en relación a la tentativa siempre es dos grados menos en relación al al cómplice frustrado es dos grados menos y en relación al encubridor consumado en este caso es dos grados menos ¿cá está bien? ahí hay unas excepciones que establece el artículo cincuenta y dos que habla el profesor que finalmente son aquellos encubridores que realicen un encubrimiento por aprovechamiento en ese caso se le impone la pena que aparece ahí ¿cachai? por ejemplo se le impondrá una pena dice exceptuosa esta regla lo encubridó es comprendido en el número 3 del artículo número 17 si tú te vayas ¿cuál es el número 3? ¿cuál es el número 3? número 17 te digo el tiro número 3 parece que el favorecimiento ya no albergando ocultando proporcionando la fuga culpable ¿viste? aprovechamiento ese se llama encubrimiento por aprovechamiento personal ocasional y ahí hay unas personas que están exentas de eso porque son perdón que no tienen se exhiben de responsabilidad que son los parientes perdón los parientes por posibilidad por posibilidad eso está establecido en el en el pero el tema es que si claro pero el tema es que si concurre la circunstancia primera del mismo número o sea aprovechamiento real favorecimiento ¿cómo se llama el 1? ¿qué dice el 1? ¿de ese mismo artículo? ¿del 17 número 1? del 17 número 1 dice aprovechamiento por sí mismo o facilitando a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o sin credelito ya claro en ese caso se le impondrá una pena de inhabilidad de atención especial perpetua y si el delincuente encubierto fuera condenado por crimen a la inhabilitación especial temporal en cualquiera de su grado entonces se le pone unas penas accesorias ¿qué pasa con las penas accesorias? el profesor dijo que lo accesorio igual que en derecho civil sigue la suerte de lo principal ¿ya? o sea quiere decir que si se le impone una pena de tal grado la accesoria va a ser del mismo grado ah ya correcto pero acá establece una excepción específica y también se aceptó la encubridor del número cuatro que son los parientes ¿no? después hay reglas sobre los cómplices en el caso de la tentativa y en el caso del encubrimiento frustrado ¿no? en ese caso son tres grados menos ya y en el caso de los encubridores de tentativa son cuatro grados menos ¿cachai? o sea para todo el iter criminis para todo el momento de la tentativa de frustración y la consumación del camino del delito hay una pena distinta ¿cachai? tenéis que ir viéndola ¿cachai? porque aquí yo hice un cuadro y al final la anoté todo y ahí pude más o menos entenderlo porque me cuesta entenderlo leer los artículos así nomás te cuesta tenéis que ordenarlo bueno y acá está la tabla demostrativa que ya eso ya todo lo conocen lo primero que hay aquí es el presidio mayor ¿todo lo veis? en la tabla presidio mayor sí ya ese es el presidio mayor las penas son tres presidio mayor presidio menor que lo marqué mira lo estoy marcando en el computador presidio menor no veis esta esta no la veis no veo no veo lo que tú estás poniendo en el computador tení la ya mira acá marqué la primera presidio mayor ¿no? sí porque aquí estas son otros tipos de planes reclusión confinamiento extrañamiento esto ya no hay sí relegación menos después viene presidio menor y prisión las penas pueden ser tres prisión presidio menor y presidio mayor la más la más digamos la menos grave ¿no? o la o la o la menos extensa finalmente es la prisión la prisión es la menos extensa la prisión va desde el grado o sea la pena en sí cuando llega a prisión va desde uno a sesenta días en su grado máximo va de cuarenta a sesenta días en su grado mínimo de uno a veinte ¿cachai? esas son las tres penas ¿entendiste? sí ahora cuando no cuando cuando la pena que tú quieres imponer es inferior es inferior a lo que sale de acá en multa ah ya en multa ya en los casos mira el cincuenta y ocho sí lo estoy mirando eh no perdón espérate espérate la última toda la escala gradual ¿cachai? sí o sea en toda la escala gradual viene aparejada la multa ¿cachai? no solamente en la prisión en la prisión también puede haber multa en todas si en la escala menor ¿cachai? eh bueno ahora ¿qué es esta weá? estos son los grados ¿cachai esto que sale acá? esto son los grados entonces por ejemplo supongamos que nosotros estamos acá en el presidio mayor ¿no es cierto? y el juez quiere saber cuánto tiempo tiene que aplicar bueno ahí va a tener que ver todas las circunstancias del mismo caso la participación que vimos en qué calidad participó tiene que ver la agravante ¿no? la atenuante por ejemplo el profesor dijo que cuando alguien tiene irreprochable conducta anterior ya inmediatamente no se puede aplicar de la pena de la mitad para arriba claro ¿cachai? y al contrario si tú tenías antecedente no puedo aplicar de la mitad para abajo exacto ¿cachai? eso es como una máxima el tema es que para verificar esto dependiendo del grado de malignidad que se utilizó en el delito el juez va a utilizar los grados por ejemplo los grados que están acá en la escala número uno corresponden a los grados máximos de presidio entonces esto que está acá esto chiquitito del uno el dos y el tres ¿lo veis? el uno el dos y el tres o sea presidio perpetuo calificado presidio reclusión perpetuo presidio reclusión mayor en su grado máximo debería ir acá aquí donde está en naranja en chiquitito eso es lo correcto porque finalmente esto es esto es un lapso de tiempo de quince años veinte años ¿cómo se va a terminar? según los grados por ejemplo si es de veinte años puede ser presidio perpetuo calificado o presidio reclusión perpetuo ¿y cuál es la diferencia? que en el caso de que a ti te decreten una pena de presidio mayor en su grado máximo y la gradúen con presidio perpetuo tú vas a estar toda tu vida en la cárcel independiente si cumplan los veinte años tú cumplir los veinte años por ejemplo en el calificado cumplir los veinte años veinte años ya y tú no podías acceder a beneficio claro pero en el cambio en la reclusión perpetua cumplía perpetua simple perpetua simple tú pude cumplir veinte años y podías tener derecho a beneficios parcelarios pero no es que tu pena termine ahí sino que tu pena es perpetua si no se entiende y así con todos los grados es lo mismo por ejemplo si nos vamos a la a los grados medios aquí están los de los grados medios cuatro y cinco si nos vamos a los de menores acá está el de menores y así si vamos a la prisión acá está la prisión cada uno tiene su grado eso es todo eso es con respecto a las penas así se determina una pena entonces esa es la pena en concreto ¿entendiste? la pena en concreto es luego de que tú ya hiciste el cálculo de todas las cosas que estamos haciendo tenía el hecho típico ya 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 definiste que es antejurídico ya definiste que es culpable ahora vamos a definir cuánto es la pena bueno el delito vais a examinar el delito dice el 391 en su inciso o sea en el numeral 2 dice que presidio en su grado medio ¿no? presidio mayor en su grado medio ahora tiene que ahora tiene que determinar de acuerdo a la agravante y la y la esculpante saber si baja o sube la pena claro todas las circunstancias especiales y al tenor del juicio también y todo eso para eso sirven los grados pero el tema pero el tema principal es que finalmente la pena que establece el delito es la pena en abstracto eso es todo cuando tú vayas a determinar y vayas a acusar si soy fiscal en tu caso tenés que determinar la pena en concreto que tú estás pidiendo o sea en el fondo quien quien solicita la pena la pide la pide en concreto y quien la otorga la otorga en abstracto o sea suponte tú que que tú vayas a formalizar a una persona la primera la primera actuación vayas a formalizar y tú en tu escrito de no sé cómo decirlo tu reescrito de formalización vayas a expresar que efectivamente cumple con los requisitos no sé de la figura típica de homicidio tanto tanto y vayas a decir la pena que aparece ahí en abstracto como decís tú pero luego de que se haya formalizado y tú verificaste lo hecho tú pudiste pedir la pena en concreto porque tú ahora vais a ver todas las circunstancias del delito tenéis que investigarlo tenéis que ver cómo lo hizo qué circunstancias atenuantes concurrieron cuáles son las atenuantes y repulsar la conducta todo eso lo que estáis viendo ya ya vimos el tema del del homicidio dónde está ya vimos su pena y finalmente ahí está el tema del de la costa ahora sigue tú el tipo el tipo penal está formado por tres elementos los que deben ser analizados conjuntamente y que han de concurrir copulativamente descripción de la conducta prohibida es decir la propia acción u omisión destinada a matar a otro se entiende que según la definición de delito es cualquier acción u omisión el resultado la muerte de la persona objeto de la conducta prohibida y la relación entre la conducta y el resultado el nexo causal dale entonces dice que la conducta la conducta la acción u omisión debe tener por objeto provocar la muerte de otra persona la acción bueno ahí dice la intención positiva inequívoca de provocar la muerte de una persona la omisión por el contrario es no hacer ¿no? básicamente es una acción que yo debía ejecutar pero no lo hice para impedir la muerte y además no todos pueden cometer sino solo los que tienen una posición de garante finalmente ahí hay un deber yo estuve viendo esto y por ejemplo no es hay muchas personas le atribuyen el tema de la posición de garante como como una norma extra penal como que no está en el código penal el código penal no te pone una posición de garante el código civil por ejemplo lo hace en relación al padre con los hijos en relación a tu cónyuge en relación también a tu oficio o profesión suponte tú no sé tú eres médico etc pero pero no no son valores que que sean de una norma extra penal o sea que no están no están digamos en el derecho penal sino que tiene que ver con con la posición que tú asumes específicamente en el delito suponte tú que hay un valor universal sobre no sé no dañar al otro por ejemplo yo no puedo digamos fundamentar mi conducta en que no por ese valor yo quería dañarlo fue por una imprudencia entonces ahí le quito el elemento subjetivo del dolor pero acá acá la situación es distinta porque acá te dice que tú estás cometiendo un delito por no hacer algo y el resultado es la muerte ¿hay una intención positiva ahí? no pues no va a ser no va a ser yo creo que no dice acción o misión resulta irrelevante la forma en que se provoque la muerte para la víctima salvo que se enmarque dentro de las circunstancias establecidas en la primera parte del artículo ya vimos que el tema de la calificación de la levos ya que lo que se prohíbe es matar a otro entonces finalmente concluye que la norma mientras se produzca el resultado de matar a otro se cumple con la norma ¿no? o sea se vulnera el principio y entonces explícame una cosa ¿cuál es la diferencia entre acción y omisión respecto al hecho de matar al otro si se cumple con con lo previsto en la norma? es que en un caso tú podías alegar que la persona no pesaba ningún no sé norma ¿no? de carácter ética que te indicaba un hacer en esa situación ¿cá estás? porque finalmente ¿en qué tú pudiste basar que yo tenía que realizar esa conducta ¿cá estás? para impedir la muerte de la víctima ¿en qué te basaría tú? por ejemplo yo suponte tú que te caes en mi casa y y y y te da un ataque ¿no? un ataque no sé cardiorrespiratorio no sé y yo no hago nada ¿cómo lo ves? ahí está la omisión ¿de qué soy culpable? o sea ¿tenía que hacer algo? de no haber hecho nada sí tenías que haber hecho algo por eso el hecho mismo te va a dar la consideración a eso me refiero que no no porque una norma que le diga que el cuidar al otro ¿cá estás? sino que tú tienes que buscar dentro de las mismas cada caso en específico hay una posición de garante puede ser a nivel profesional ya puede ser a nivel no sé con tu hijo puede ser a nivel no sé entre pares ¿cá estás? el tema lo da el hecho no lo da una una máxima romana que te diga que tenés que no dañar al otro esto no es derecho patrimonial claro bueno acá está aquí están los medios ¿cómo yo cometo esta acción de matar a otros? bueno por medios materiales indirectos ¿no? indirectos y por los medios inmateriales o sea intelectuales y morales intelectuales y morales la disposición de la persona de esta parte medios materiales es algo externo a la víctima que le da la muerte directo acción directa y personal del sujeto ejemplo disparo a la víctima golpe a la víctima que provoca la muerte indirecto hacer uso de terceros incluso la propia víctima para realizar la actividad homicida sin saberlo uso de los animales uso de terceros que actúan sin conciencia error utilizar la propia víctima dentro de la hipótesis se puede encuadrar que la propia víctima provoque su muerte por ejemplo el enterrarse un cuchillo con lo que ataca a su agresor diferencia con el suicidio hay acción de un tercero que puede vincularse directamente a la muerte de la víctima independientemente que ella se haya atacado a sí misma ya acá está el tema de los medios materiales o sea va a haber un medio directo si tú mismo le hay muerta a la persona indirecto finalmente hacer uso de otras otro elemento o personas por el cual le hay muerta ahí explicaba el ejemplo del que utiliza por ejemplo los perros para matar a las personas los medios inmateriales bueno acá tenemos el tema intelectual el sujeto activo instiga a otro sujeto para que cometa la acción por él el sujeto activo le dice a la víctima que recorra un terreno que sabe que está minado por ejemplo la persona no vidente que continúa caminando se enfrenta con el precipicio pero ¿cómo compruebas tú ese tipo de medios inmateriales para poder efectivamente acusarle de homicidio por ejemplo en el caso de que lo instigaste bueno si está bien hay instigación pero digamos que no hay testigos respecto a eso lo puedes declarar como un accidente ¿no? claro lo que pasa es que para 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 digamos la comisión del delito tú puedes matar a otro por diferentes medios por los medios materiales si lo haces directamente o a través de otro pero también existe una forma de cometer de quitar la vida a otro indicándole o mintiéndole o instigándolo a hacer cosas que él no haría solo si él supiera entonces en ese caso el medio de comisión no es directo sino que es un medio interactual eso es solamente como para para clasificarlo ¿no? los medios morales por ejemplo actúan directamente sobre la psiquis de la víctima bueno ahí nos encontramos con el tema de que de que provoca una impresión grande ¿no? y que provoca muerte al sujeto aquí hay dos requisitos dice que el primero es la impresión emocional está destinada a provocar la muerte y claramente tiene que ser idónea claro idónea significa que por ejemplo el ejemplo que daba el ejemplo que daba el profesor Alain el año pasado respecto a quien entrega esa impresión si existe o no responsabilidad respecto al medio utilizado claro que hay que ver por ejemplo cuando suponte tú ahí estaba el típico caso de de ¿cómo se llama? una 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 causal por la cual tú te eximen de responsabilidad se llama estado de necesidad exacto en el numeral 7 del no me acuerdo del artículo pero a ver si lo podemos revisar pero lo que pasa es que en esa figura del estado de necesidad justificante requiere ciertos ciertas circunstancias en el artículo 10 el artículo de el artículo 7 nos dice que el que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño sobre la propiedad no siempre que ocurre la siguiente circunstancia la realidad del peligro inminente que sea mayor responsable para evitarlo y que no haya otro medio practicarlo menos perjudicial entonces en ese sentido solamente habla de la propiedad ahí daba el ejemplo el tema de que le quitai el paraguas el tema del borracho que estaba ahí sentado que el jugo con plata le quitai el paraguas bueno esta necesidad justificante no creo que haya una realidad un peligro pero en el caso del numeral 10 por ejemplo el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho autoridad o oficio cargo está eximido hay un estado de necesidad justificante no es que el estado de necesidad justificante es el 7 ¿cuál? este es el 7 el 7 aquí estos estas normas lo que hacen es que el hecho sea ilícito por tanto no cumple con el requisito de antijuricidad el numeral 10 por ejemplo nuevamente autoriza básicamente a obrar en cumplimiento de un deber y que se produzca un daño pero finalmente tú actuaste en el cumplimiento de un deber por ejemplo el carabinero que va y le dice no sé que se murió el hijo y le da el ataque al corazón a la vieja que es el ejemplo que querís decir tú a lo mejor ¿no? bueno y el numeral 11 que fue creado específicamente para la persona que realmente se encuentra en peligro la vida bueno este numeral fue creado por la ley 20.480 del 2010 sobre específicamente los homicidios esta es una causal de justificación estaba en la ciudad exculpante en este caso la persona que actúa acá obra para evitar un mal grave para su persona o los derechos de un tercero siempre que concurran las siguientes circunstancias y empieza a enumerar las circunstancias parecidas al estado necesidad justificante actualidad y inminencia del mal que se trata de evitar que no exista otro medio practicado que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita que el sacrificio del bien amenazado por el mal no puede ser razonablemente exigido por lo que exigido el que lo aparta no se le puede exigir otra conducta y finalmente aquí está el estado de necesidad es culpante y finalmente con este estado de necesidad lo que es así básicamente es sustraer la responsabilidad una eximente responsabilidad ya sigamos dale entonces luego están los sujetos y el objeto del delito aquí hay una distinción finalmente el objeto del delito es el cuerpo de la víctima el cuerpo mismo es el objeto del delito el dañar matar a otro y el sujeto pasivo es la persona de la víctima contra quien recae digamos no estoy buscando nada te estoy poniendo atención sujeto activo ahí dice que el sujeto activo puede ser cualquier persona bueno ya lo habíamos el sujeto pasivo salvo también puede ser cualquier persona no hay una especial calidad excepto en los artículos que aparecen acá por ejemplo el femicidio el aborto por ejemplo no no el aborto pero no sé cuál más aparece ahí el 394 cuál es el infanticidio el infanticidio objeto del delito el cuerpo la víctima ya lo vimos ¿no? esto ya me cambié ya sujeto pasivo la persona la víctima ¿no? vida independiente y en el caso del auxilio de suicidio está sancionado ¿no? los medios intelectuales la instigación lo que vimos recién claro en el tema del auxilio de suicidio está la norma ahí normalmente se traduce en no prestar auxilio una persona que se está se está suicidando o instigarlo el resultado dale para entender configurado un delito de homicidio se requiere que producto de la acción u omisión por parte del actor se se derive de aquellos la producción de un resultado específico esto es la muerte del sujeto pasivo diferencia del delito de resultado diferencia de la calificación de la calificación del resultado acá es un delito de resultado el resultado en cuanto se encuentre conectado con la acción u omisión desplegada por el autor no requiere ser inmediata inmediato mientras se produzca el resultado lesivo como resultado de la acción del sujeto de la acción del sujeto generalmente doloso destinada a provocar la muerte de la víctima estaríamos ante un delito de homicidio a ese punto se refiere cuando por ejemplo no fallece en el lugar de lo hecho fallece sino en el hospital tres o cuatro días después claro claro exactamente el resultado es uno solo la muerte del sujeto fácil la relación de causalidad ya lo vimos bueno lo habíamos visto ya pero para que el resultado pueda ser imputado una acción lógico debe existir una relación entre este y que lo provoque el otro una causalidad imputar la producción del resultado por una persona así resulta necesario reculir a diversas teorías que una de las más conocidas es la condicción de sine qua non o equivalencia a condiciones donde se realiza una supresión mental hipotérica del sujeto el sujeto que propina el hecho o la acción encaminada a dar muerte si se suprime la acción desaparece el resultado lógico por ende ese va a ser la fuente o condición del resultado sin embargo existen prohibiciones al momento de realizar esta supresión mental hipotética ahí está la prohibición del retroceso no podemos ir a las causas anteriores ni a la más lejana podríamos decir que el que hizo el arma por ejemplo tiene que ver o tuvo la intención de que esta se utilizara para matar y el tema de la supresión hipotética acumulativa de las condiciones concurrentes acá no tengo un ejemplo de eso no lo entiendo muy bien pero el tema de la supresión hipotética acumulativa de las condiciones concurrentes cuando hay muchas condiciones en las que concurre el mismo resultado o sea finalmente yo tengo que buscar dentro de cuál condición es la más idónea para causar la muerte yo me acuerdo de esa de esa teoría por ejemplo la teoría de la equivalencia de las condiciones o la condición ecuano finalmente tú anulas el resultado que produce el daño pero cuando hay muchas condiciones que concurren a ese resultado por ejemplo le propinó varias personas por ejemplo una cuchillada y después mueren en una ambulancia cuando la típica la típica ejemplo que tiene el profe en ese caso yo tengo que ver cuál es la condición más idónea cuál le produce el resultado de muerte vamos bueno aquí hay un ejemplo en la provisión de retroceso un sujeto da un corte leve a otro con intención de matarlo el típico luego la víctima va rumbo al servicio de salud lo que mencionábamos y sufre un accidente automóvil ahí había unas excepciones que explicaba el profesor con respecto a ese ejemplo claro si se admitiera el retroceso aquí lo vimos que el autor del corte sería el autor del homicidio consumado era la última causa en la provisión del retroceso lo que permite establecer que la causa del fallecimiento de la víctima es el accidente es el accidente y no el corte y no la acción del sujeto todo es que el hecho examinado mismo es no retroceder más allá de él esa es una de las teorías yo me acordaba de eso por cuanto ahora a la supresión acumulativa bueno las causas se acumulan siendo las dos causas copulativas que quiere decir que una si no existe la otra tampoco hubiera existido la otra un sujeto es víctima de dos disparos si se suprime cualquiera de los dos el resultado se mantendrá igual por lo que la supresión mental hipotética fallaría si suprimen las dos acciones copulativamente o sea una desaparece la otra después implica que ambos disparos son causa del deceso esto es lo que se aplica lógicamente que se aplica cuando hay dos cuchilladas propinadas por dos distintas personas ambas son causa esa es la idea la relación de causalidad se refiere al nexo entre la acción del actor y el resultado fatal sin embargo es más que común que el resultado no sea inmediato lo que se intitula al hecho típico en una situación difusa ya que no existe claridad de que ese tipo se configura si es un suicidio o lesión esto pone en realidad las interferencias o también llamadas con causas entre la acción y el resultado causas que también concurren ya sea para las veces contribuir al resultado homicidio concausal o ya sea para impedir la muerte o conducir a un resultado típico diverso homicidio frustrado con lesiones concausal en esto en este caso por ejemplo acá nos encontramos con que este nexo de causalidad hay hay condiciones ¿no? que van a posibilitar el resultado es el homicidio concausal que van a asegurar el resultado típico dices tú claro por ejemplo si la persona tenía antecedentes de una cierta enfermedad por ejemplo y yo sabiéndome valiéndome eso utilizo ese antecedente para causarle la muerte más rápido ah ya ya hasta no sé por ejemplo le hago un corte a una persona que tiene no puede coagular su sangre no me acuerdo como se llama eso pero una enfermedad se llama alguien que sufre de de trombosis por ejemplo claro tú hay un homicidio concausal pero lo vamos a revisar más adelante acá está homicidio concausal hay causas externas que colaboran con el resultado o sea cocausas ¿no? requiere un dolor homicida lógicamente que tiene que saber no tiene que tener digamos ese elemento subjetivo por el cual determina cometer el darle muerte ¿no? las concurrencias las causas ajenas a la voluntad del autor y que resulten como habíamos dicho en la muerte hay causas que son normales ¿no? por ejemplo aquí hablamos de del estado del organismo del sujeto que que en el cual se produce el daño ¿no? por ejemplo si golpeó a una persona durante una digestión en el estómago la distensión del mismo puede provocar la muerte ahí tiene un ejemplo son causas ajenas bueno también hay causas que no son típicas ¿no? por el contrario son atípicas y no producen perjuicio alguno a la integridad física o funcional del sujeto por ejemplo esto no esto no es no es común ¿no? la dextrocardia tener el corazón hacia el otro lado hacia el lado derecho también hay patologías ¿no? que derivan de enfermedades que tiene el sujeto pasillo como la hemofilia es el ejemplo que hablamos ¿no? del tema del cuché la hemofilia es no poder tener glóbulos no sé si glóbulos rojos y causas que son sobrevenidas ¿no? por ejemplo no cumplir las indicaciones médicas ¿no? y ahí tenemos el homicidio concausal en el caso de del otro caso que habíamos visto de que finalmente producto de las lesiones ¿no? se produzcan o sea no hay muerte del sujeto pero si se agravan las lesiones primero hay que distinguir ¿no? por ejemplo A quiere dar muerte a B quien no muere pero queda ciego hay cuatro posiciones ¿no? la primera es que la intención de A era básicamente la intención positiva de causar la muerte ¿no? no lo logra por tanto se debe sancionar a título de homicidio frustrado como lo habíamos visto que el tema de concurso un curso ideal eh ah no, no, perdón la solución A es simplemente sancionar a título de homicidio frustrado ¿no? la opción B es basado en el delito de lesiones es calificado por el resultado ¿no? con independencia del propósito debería ser castigado por lesiones gravísimas y prescindir del homicidio hay otro que dice que finalmente el concurso aparente de leyes penales es decir solo se aplica un tipo penal ahí se aplica el criterio especialidad a través de la figura de la consunción más los elementos del hecho más el principio de subsidiariedad ¿cachai esta parte? esto es lo que se llama eh eh bueno ahí el el concurso aparente de de leyes penales ¿no? en ese caso se se aplica solamente un tipo penal ¿cachai? ¿y cuándo se aplica dos tipos penales cuando hay concurso cuando hay concurso de delito ¿no? claro cuando cuando se encuentra el en la figura del artículo setenta y cuatro setenta y cinco del código penal que hay en ese caso hay concuerdan dos hechos para por ejemplo hay dos normas que te prohíben la conducta y es una sola conducta porque con con una con una lesión yo con una lesión que tenía por 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 finalidad al de muerte yo logro dos resultados que los dos están tan eh tipificados uno es el homicidio frustrado y el otro es las lesiones ¿uno se llama concurso? concurso concurso ¿real? hay concurso real y concurso ideal concurso ideal sí mirele el setenta y cuatro y ahora sí al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas inflexiones el sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente siendo posible cuando no lo fue a ver el sentenciado cumplirá todas sus condenas simultáneamente siendo posible cuando no lo fuere o si de ello hubiere o si de ello hubiere de resultar ilusoria alguna de las penas la sufrirá en órdenes sucesivos principiando por la más grave o sea la más alta en la escala respectiva excepto las de confinamiento entreñamiento relegación y destierro las cuales se ejecutarán después de haber cumplido cualquier otra pena comprometida en la escala gradual del número uno ya aquí en el 74 vemos que una persona es culpable de dos delitos un solo hecho ¿no? en ese caso básicamente el sentenciado cumple todas sus condenas ¿cá está ahí? ya eso es concurso real ¿y el concurso ideal? ¿y el 75? ¿y el 75 el concurso ideal? la disposición del artículo anterior no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos o cuando uno de ellos sea el medio necesario para cometer el otro en estos casos solo se encontrará la pena mayor asignada al delito más grave claro el de arriba por ejemplo la persona genera dos acciones distintas ¿no? que producen dos delitos distintos por ejemplo suponte tú que violación y muerte en ese caso hay una figura dos delitos distintos hay dos acciones tienes que matarla tienes que matarla durante la violación porque si la matas después de la violación no no procede la pena no porque está muerta está muerta pero por ejemplo en el caso que te dije yo hay dos delitos ¿no? en ese caso se aplica las dos penas es el ejemplo que dio el profe por ejemplo si yo intento agredir a un cristiano agredirlo solo agredirlo tratando de dejarlo ciego y en ese impulso le quito la vida ahí yo podría definir perfectamente que hay dos delitos distintos claro claro sí pues sí ese ejemplo lo vimos se llama aberractio ictus error en el golpe ah verdad sí por ejemplo supongo yo que que quiero matar a y resulta que anda vestido igual que b claro y en vez de matar a me mato a b pero también paso a llevar a no sé casi resultado de lesiones por un lado resultado de hay dos delitos claro pero un solo hecho bueno ahí se resuelve con estos artículos dependiendo de 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 la situación en que estés ¿cachai? aunque también se considera por ejemplo lo que decía acá que cuando tú generas ¿no? dos hechos pero uno es el medio del otro cuando son copulativos también se entiende que se le da la solución de imponer la pena más grave y prescindiente de la pena menor o sea aplicar solamente una pena cuando uno es medio del otro por eso el profesor le llama concurso ideal o medial o medial bueno en definitiva el tema de del homicidio frustrado y las lesiones concausadas se debería aplicar con el tema bueno dependiendo si finalmente un solo hecho da está castigado dos veces ¿no? se aplica la pena más grande ese es el homicidio concausal listo luego pasamos al homicidio preterintencional esto quiere decir más allá de la intención ¿ya? porque la intención es esto intencional y preter dame un minuto voy a ir al baño así ya dale gracias 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 Gracias.